Hemos salido de movilizaciones, primero hemos visitado al alcalde, nos ha recibido el estudio de costos hace una semana. También de la misma manera lo hemos hecho con los concejales, hemos llevado el estudio de costos para que lo vean los concejales también. Y lo que nos faltaba era mostrar la inversión que hemos hecho, como ellos dicen, en los 10 años han ido el 20% nomás de los micros del parque automotor. Estamos a demostrar que son micros 2024 con aire acondicionado. Yo creo que eso es lo que estaba pidiendo la ciudadanía, que demostremos nuestro cambio que estamos haciendo también. No será al 100%, pero paulatinamente vamos a ir cambiando así. Ahorita hay un 60% de micros nuevos. Por eso ya le estoy diciendo que estamos cumpliendo las instancias pertinentes para que ellos no digan que no han venido o que se han inventado el estudio de costos. Que lo vean ellos, tienen el tiempo pertinente para mirar el estudio de costos que hemos llevado. Bueno, ellos lo verán según lo que le hemos pasado. También ellos tenían que hacer un estudio de costos, no sé si lo habrán hecho, pero le hemos dado un tiempo de 15 días a ambas autoridades, a los concejales y al alcalde.